Tenía depresión severa, tenía atados. Después de la intoxicada, recién dije voy a ser Marcianeque, cuenta el cantante Glomorama. Estoy pasando por un momento en que estoy siendo bastante discriminado por ser yo mismo. No por eso tengo que sentirme fome yo, sino que pensar positivo y estar aquí. Manifestó Marcianeque en un capítulo del programa Urbano grabado durante el invierno de este año y emitido esta semana por TV Chica N. El cantante chileno de 20 años, uno de los más populares y exitosos del estilo urbano. Se refirió a las críticas que recibe desde que se convirtió en boom, en 2021. Así continuó la conversación del artista con María Luisa Godoy, conductora del espacio del Canal Público. Marcianeque, Pucha, para empezar me han juzgado por las letras, el contenido de las letras. Si fuera por mí todos fueran exitosos, pero no sé por qué tanto choque conmigo. María Luisa Godoy, comillas y a ti te duele que te critiquen por las letras de las canciones. Marcianeque, no. Pero es que no me puede doler porque yo canto lo que vivo. No puedo cantar veas que no son. Yo antes lo hacía por veo, porque no tenía otra, quería cantar lo que hueve hago nomás. Porque antes no quería nada. Y así fue, y ahora me puse serio y era. Godoy, comillas antes estabas más depre. Marcianeque, sí. Tenía depresión severa, tenía atados, después de la intoxicada recién despabilando toda la dobleura, dije voy a ser marcianeque. En el liceo me decían la música no es todo. Yo les decía yo voy a vivir de la música. Siempre me ha gustado lo que es espectáculos. En cuarto básico bailaba guachiturros y ahora estoy pegando en Argentina. Lo predije. Godoy, cuéntame de eso que dices mis letras eran así porque estaba más depre. Marcianeque, es muy obvio, es cosa de escuchar los temas del principio hasta los de ahora, es como que cada vez se supera más. Antes cantaba puras hueás de que andaba mandándome cagás, después de que andaba consumiendo hueás. Después de que ya estoy instalado, después de que ya me están criticando y ahora de que estoy volviendo a darle color de nuevo. Godoy, vas cantando las etapas de tu vida. Marcianeque, todo es una etapa. Yo ahora sí estoy tranquilo. Es que ya he pasado tanto que ya no puedo alterarme. Tengo que mantener la calma, porque lamentablemente tengo aquí como una familia en mí. Pero siempre he sido yo. Yo soy el que tengo que ponerme vivo. Yo soy el que tiene que chantar la alarma. Decir no, porque yo soy muy guardado para mis cosas, yo no le cuento mis hueás a nadie. Hasta que exploto, pego la llorada y era. Godoy, comillas y la música te servía para salir de esa pena. Marcianeque, sí, porque me distraía y la gente valoraba que yo cantaba eso. Godoy, ¿pero ya no quieres seguir cantando ese tipo de letra de canciones, porque eres consciente de que eres un ejemplo para la juventud y te sigue mucha gente? Marcianeque, sí. Fuera por mí, yo seguiría cantando la mierda que yo quiera, pero también tengo que pensar que me escucha todo tipo de gente.